¡Hola! Espero que estén super bien y pues bueno en este video voy a hacer un track super genial y es el tag de la mascota. Me acompañan una invitada muy especial para mi y es mi mejor amiga, mi perrita, mi hermanita Daisy. Y pues empecemos las preguntas. La primera pregunta es ¿el nombre de mi mascota? Mi perrita se llama Daisy. La siguiente pregunta es ¿cuántos años tiene? Daisy en octubre va a cumplir 6 años. Ahorita ella tiene aproximadamente 5 años y medio. La siguiente pregunta es ¿la raza de mi perrita? Es una Gugger Spanner. Es la misma raza en la que sale la Dama y el Vagabundo. Es la misma raza, la orejóncita. Es la pregunta es ¿por cuánto tiempo la ha tenido? Perrita me la dieron en la Navidad de 2009. Eso significa que aproximadamente voy a cumplir ya 6 años. Justamente este año voy a cumplir 6 años con mi perrita y estoy muy feliz de haberla tenido. La siguiente pregunta es ¿qué significa tu relación con tu perrita? Para mí significa mucho ya que siento que un perrito siempre te apoya en las buenas y en las malas, está ahí acompañándote. Cuando vienes de trabajo o de la escuela, pues ella te saluda muy feliz y para mí significa mucho. ¿Verdad Daisy? La siguiente pregunta es ¿mi perrita a qué le tiene miedo? Daisy le tiene miedo a los relámpagos. Siempre que escucha un relámpago le empieza a ladrar. No sé si es por miedo o para defenderse, pero siento que le tiene miedo a los relámpagos. Pero Daisy es muy valiente. La siguiente pregunta es ¿la manera en la que la obtuviste? Me la regalaron mis papás en la Navidad de 2009. En la noche igual exactamente un 24 de Diciembre de 2009. Pues fue el mejor regalo hasta ahorita en la historia de todas las navidades. La siguiente pregunta es ¿lo que más le divierte a mi perrita? Y pues a Daisy le divierte mucho perseguir pájaros. Siempre al momento de ver un pájaro, ella lo persigue o los empieza a ladrar o cosas así. Siempre persigue a pájaros. Le gusta mucho perseguir a los pajaritos. ¿Verdad Daisy que persigues a los pajaritos? La siguiente pregunta es ¿la mayor travesura de Daisy un día se escapó por andar de traviesa, pero ella sabe regresar? Esa fue su mayor travesura. Para Daisy, traviesa. La siguiente pregunta es ¿lo que más le gusta hacer a Daisy? A ella le gusta mucho pasar el tiempo en el sol. Estar allí echada las horas en el solecito es lo que le gusta a ella. La siguiente pregunta es ¿lo que no le gusta a Daisy? Lo que no le gusta a Daisy es que la fastidien. Siempre al momento de dormir, no sé. Si está muy a gusto, no le gusta que la fastidien. La siguiente pregunta es ¿lo que más me gusta o me encanta de mi mascota? Lo que más me gusta es que puedes pasar el tiempo sin aburrirte. No sé, estar jugando o estar allí solamente pasando el rato. Entonces es algo súper bonito y además que siempre te escucha, siempre está ahí para apoyarme, a recibirme también. Y pues eso es lo que más me gusta. La siguiente pregunta es ¿el recuerdo más bonito que tengo con Daisy? El recuerdo más bonito que tengo con Daisy es al momento de recibirla. Al momento de que me la dieron en Navidad fue el momento más bonito y más feliz de mi vida. Pues a ti muy bonito verla allí en Navidad y fue mi mejor regalo. Pero ya no paso momentos mágicos porque es muy genial tener a Daisy. La siguiente pregunta es ¿el apodo de Daisy? Le digo Daisy o Bonnie o así. Le digo varios apodos, pero generalmente le digo por su nombre. Daisy. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este video, por favor, dale un like y no olvides suscribirte si eres nuevo, no va viendo mis videos. Y recuerda que subo videos todos los domingos para que no se los pierdan. Y le mando un saludo enorme, enorme, enorme a Mili Núñez. Le mando un saludo enorme para ti. La próxima semana ya voy a empezar la serie de Halloween y de Día de Muertos para que no se pierdan los videos de Octubre. y pues bueno, hasta la próxima. Bye. 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 Bye.